Gran Mal, igual que el resto de las provincias cubanas, desarrolla la segunda preparación de las diferentes estructuras de los órganos locales del Poder Popular. Más de 600 compañeros, de manera presencial y por videoconferencia, participan en la cita que permite adquirir información sobre normativas relacionadas con el funcionamiento gubernamental en los municipios. En esta región suroriental de Cuba, el encuentro, que se extiende a todo el mes de enero, se realiza con la presencia de Carlos Rafael Fuentes León, vicepresidente y diputado de la Comisión de Órganos Locales del Poder Popular de la Asamblea Nacional, y el ICIT Estremera Deniz, funcionaria de la dirección de dicha estructura en el Consejo de Ministros. En Gran Mal, más del 50% de los delegados de circunstricciones se inician en este 18º periodo de mandato, así como ocho presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular. De ahí que dicha preparación, con énfasis en la Ley 132 del Funcionamiento y Organización de las Asambleas Municipales y los Consejos Populares, y la Ley 139 del Funcionamiento y Organización de los Consejos de la Administración Municipal, es necesaria y medular para el buen ejercicio de su gestión. Va a favorecer, a partir de que está una nueva implementación o implantación de las nuevas estructuras administrativas y que van a estar en correspondencia a todo lo que deseamos para el futuro, el desarrollo de nuestra sociedad, y por supuesto también en las funciones que como municipio y con todo lo que aspiramos en el desarrollo social y la implementación de la Estrategia Económica Social, pues bueno, esto nos va a servir. Se eleva gran importancia para nosotros porque nos da los elementos fundamentales de cómo interpretar mejor la norma. Yo creo que es oportuno a partir de las atribuciones que tiene cada uno de estos órganos, es importante para la implementación del desarrollo económico del territorio y por supuesto las funciones importantes que tiene el Consejo de la Administración en el desarrollo local. Una jornada que ha estado matizada fundamentalmente por cómo hacer mejor las cosas y cómo perfeccionar nuestro poder popular. El intercambio que expone también las nuevas líneas de trabajo para el perfeccionamiento de los órganos del poder popular cuenta con la presencia de las direcciones de las asambleas municipales, los presidentes de las comisiones permanentes de trabajo, las propuestas a presidentes de consejos populares, intendentes, secretarios y miembros de los consejos de la administración en los territorios. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.